Acuden al trap para entrar en el top Yo estoy en el rap y por pida está en el rock El rey salva recuerdos y yo junto a Zabag Red escribo acuerdos Mientras percibo puertas como spot persigo verbos Y mi neck protejo y de su pop me alejo En el beat yo me alojo y en el mix Mi alma dejo de joven era un viejo con cuerpo de muerto De viejo soy un joven con cuerpo de huerto Mi oído oculto escribe el odio con fat caps Sueñan con dar autógrafos los que no tienen tags Ayer con beatbacks y sin snapback Hoy el sleep mat le da mi rap claps Mi voz el atlas donde solo habitan letras Que son mis mantras y al son del rap son mis metrazón Muestras la cara que ni tú mismo la crees No eres mi liebre solo eres mi feligres El rap que escuchas está en la sección de pop Por eso tus escuchas no hacen parte del hip hop Fingen sus luchas para conquistar el top Stop para su mierda y pongo play a beat rock El rap que escuchas está en la sección de pop Por eso tus escuchas no hacen parte del hip hop Fingen sus luchas para conquistar el top Stop para su mierda y pongo play a beat rock Mi fetiche es pinchar el ego de rimas cliché Se sienten dioses pero en esto yo soy Nietzsche Con el H del hip hop le doy mute a su mito Mito a manos del micro con mi crossfader derrito my check Y mi rito los desechas hoy la grulla Su único delito es manchar el rap con su bulla Dejo que fluya el flow y dejo huella Eres lo que oyes por eso el rap te atropella Con las agallas que dejo yo sala Ellos alaban la moda y yo me lavo de ala Con la botella de pola Dejo la pluma en vela ola Digo a la espuma y los inmola me acapella Soy un killa como Ghostface que aniquila con skills Tequila y al dos face se fusila sin un bis Yo con mis kilonétricos afilométricas En mis kicks hay kilómetros que esquilan replicas El rap que escuchas está en la sección de pop Por eso tus escuchas no hacen parte del hip hop Fingen sus luchas para conquistar el top Stop, para su mierda y pongo play a Pete Rock El rap que escuchas está en la sección de pop Por eso tus escuchas no hacen parte del hip hop Fingen sus luchas para conquistar el top Stop, para su mierda y pongo play a Pete Rock El rap que escuchas está en la sección de pop Por eso tus escuchas no hacen parte del hip hop Fingen sus luchas para conquistar el top Stop, para su mierda y pongo a Sean Pia Rock No, he's not like these other rappers Flashin' the pants damn steps Fuck a rapper ¡Gracias!